¡Vamos a arrancar hoy contándoles un cuentito! Vamos a aprender a jugar con las fórmulas. Las funciones, las variables, las constantes. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético de que Armando se quiere casar. El casamiento de Armando. ¿A qué es igual todo esto? Bueno, esto va a ser una función F. Una función F. El alquiler del salón. Hay que pagar la comida de los invitados. El número de invitados. El DJ. El DJ. Muy bien, que atiento que esté la luz. El DJ que va a poner música. El chapéu del auto. El Catherine. Y hay que traer a los parientes de ella. Claro, que viven en Mar del Plata. Traslado. Traporte. Hay del sur también, ¿eh? Los pasajes desde Mar del Plata y los pasajes desde el sur. Muy del sur. Sí, y de Comodoro. ¡Ah! ¿Qué va a tratar de hacer Armando? ¿Qué va a hacer para ella? De que esta función tienda a cero. Si tiene la fórmula, me lo dice. Que sea equivalente al mismo número. Entonces, encuentra la palabra canje. Canje, por ejemplo. Seguramente es lo que va a hacer Armando en el casamiento. ¿Por qué se ríe usted? Me gusta mucho la historia. Debe haber mucha gente que debe estar pensando en lo mismo que Armando. ¿Cómo hacemos con el alquiler del salón? ¿Cómo hacemos? A ver. Canje. Por invitado sobre dos. Sí. Bien. En la fórmula. Diego, ¿cómo es tu segundo nombre? Tiene que ver las dimensiones de salón. Armando, yo te digo Armando. Diego Armando. Paesa, ¿tiene que ver el salón las dimensiones si el novio es muy arigón? Puede simplificar. Puede ser una ventaja para esta variable alquiler del salón. Que tienda a cero también. Claro. En medio del canje. Simplifica la S de alquiler del salón con la S de abajo. Lo de los pasajes del sur. Sí. Exacto. Bien. Ahí ya tenemos. Sí, yo tengo una consulta, profesor. Yo quería saber si como souvenir nos van a dar una lata de pintura. Por la crin, claro. Miren la idea que le está tirando aquí el alumno. Se puede sponsorear. Sí. Me quiere decir que se puede sponsorear. Ya tengo helado también. Va a haber picada. ¿Cómo? Se va a haber picada. Por ejemplo, con el tema de la pintura. La P de picada, claro. Podemos arreglar al DJ. Entonces ya tenemos otra variable que es cero. Señor. La P de picada. P de picada tenía usted por ahí. Claro. Las P, se va con una P. Ahí está. ¿Le aplicamos la P? Simplificamos la P. Esto es matemática para todos. Con Adrián Paella. Sí, tiene usted otra pregunta. No, que allá hay otras dos P también. La simplificamos también. También. Pero queda una variable que no agregamos, que es esta, que Armando no va a poder modificar. ¿Cuál es? La que le vamos a tomar en el casamento. Ahí. No hay forma en que esta variable tienda a cero en ningún momento. Al contrario, esta variable tiende a infinito. Señor, prácticamente hemos jugado con las variables. Algunas las podemos llevar a cero. A otras se nos van a disparar a un punto que vos no te das unidad en el que te estás metiendo. ¡Ay, pregunta! Sí, Paella, yo quería saber si la fiesta la va a animar algún show. Y en ese caso, ¿qué show va a animar la fiesta? Bueno, indudablemente que el show que esté va a ser gratuito. Usted no pensará cobrárselo. ¿Van a ir los rebos? Se está cazando un amigo. Olvidémonos de la moneda en algún momento. Se lo va a pagar con foto. El videoclip emotivo de la foto, todo eso. ¿Qué? ¿Se paga eso o no? Ah, en el demón. Lo diste en el demón. Se diste en el demón. ¿Se diste en el demón? Otra variable que tiende a cero. La E de estupefaciente, si es que va a haber en el plazamiento. ¿Quién quieto es lo de los alumnos? Por ahí la matemática no es un campo exacto, ¿viste? No sé qué decirte. Yo le pregunté a mi madre si le gustaba la matemática y me dijo, más o menos, por me da igual. Jorge, tiene una pregunta, Jorge, para el profe. Jorge, ¿usted tiene una pregunta? Yo creo que Armando, Armando, Diego Armando, ya tiene el salón gratis porque le conseguí el gran Pompeya gratis. Así que tachá la S de salón, profesor. La S también. Se va entonces también. Se va la S. Prácticamente, salvo esta, de todo lo que vamos a tomar, todo lo que vamos a tomar. La ceremonia. ¿Qué hacemos con eso? Y eso tenemos que ver, ¿eso se puede arreglar? La roda se puede arreglar, jugamos con los números. ¿Usted tiene una pregunta? Sí, yo quiero saber si el servicio, el salón va a contar con valet parking o vamos a tener que arreglar a los trapitos. Eso acarraría un gasto que no tenemos en cuenta nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Debe haber valet parking. Va a haber valet parking. Va a haber valet parking. Tranquilo. Yo les recomiendo ir con el auto porque va a chupar. La fórmula final entonces sería que el casamiento de Armando va a tender a cero y todas las otras variables, pero en la que vamos a tomar no la va a poder. Piloto.